Hay prácticamente gente que ayuda a que el presidente municipal tenga una mejor administración. La Contraloría, la Sindicatura, la Auditoría Superior de la Federación, la Auditoría del Congreso del Estado. Todas las auditorías que puedan venir, bienvenidas para que nos ayuden a tener una mejor administración. Y la delazco con más razón. Así es, aquí hicimos el fideicomiso, estamos ahorita utilizándolo para pagar alumbrado.